Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más importantes de Honduras. A fin de establecer realmente los vínculos de estos personajes de narcotráfico, la corte del Distrito Sur de Nueva York se prepara y el juez Kevin Castle tendrá la difícil tarea de revisar las pruebas en contra de los imputados. El mundo entero está a la expectativa y en espera de la decisión del juez en el Distrito de Nueva York, donde se realizará este mes de septiembre el juicio final. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda irán a juicio el mismo día, el próximo lunes 18 de septiembre del presente año. Este 10 de enero se llevó a cabo la tercera audiencia de Juan Orlando Hernández y más temprano la del Tigre Bonilla, donde el mismo juez Kevin Castle de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y Estados Unidos fijó la fecha para su juicio en septiembre. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y del exoficial Mauricio Hernández Pineda comparten varios testigos y evidencias debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras. Por lo tanto, se decidió fijarse en la misma fecha. En el caso del exmandatario, luego de una disyuntiva en reprogramar su juicio para julio o agosto, el juez Castle finalmente optó por fijarlo en septiembre. Juez Castle, La fiscalía presente en la audiencia estuvo de acuerdo por lo que la audiencia concluyó con el cambio de fecha del juicio como decisión principal. Tanto Juan Orlando Hernández como el Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández de 54 años habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. A su vez, cumpliendo con su labor, el líder de la Policía Nacional Ramón Savillón llevó a cabo un despliegue para una importante captura, la cual llevó a los cuerpos de seguridad bajo la supervisión de Savillón a una extensa búsqueda en allanamientos y operativos por más de 72 horas en el país, obteniendo buenos resultados y dando con la captura de un grupo de narcotraficantes que azotaba el país. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Savillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa se vivía una guerra por el dominio territorial de varios carteles de la droga, entre ellos el de los hermanos Valle. Entonces, más que un estado de confort, fue un espacio de tiempo de desafíos y retos. Honduras era usada para el tránsito de cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos. Una vez en su cargo, con una declaración de guerra contra los criminales, Savillón empezó a planear importantes acciones. En octubre de 2014, lideró una de las operaciones antinarcóticos más grande de la que se tenga noticia en Honduras y que duró varios días. Esta captura es una acción que obedece a la solicitud de extradición presentada al gobierno de Honduras por el gobierno de los Estados Unidos de América. Contrarrestar las actividades de los hermanos Valle era el objetivo. Contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA. El general Savillón asegura que mantuvo en secreto el operativo. Fuentes cercanas al entonces presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dicen que el mandatario enfureció al no ser informado previamente. El elemento principal ya está confirmado en la Corte Sur de Nueva York, al salir a la luz completamente el vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. Ya no está nada oculto, todos saben quiénes son las ratas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80, trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional. El que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. Un operador clave del cartel de Sinaloa en Honduras fue César Gastelún Serrano, el traficante mexicano que negociaba y movía buena parte de la droga del cartel entre Honduras, Guatemala y México. En 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Gastelún como capo del narcotráfico y lo describió como un prolífico traficante mexicano. La relación entre el cartel de Sinaloa y Juan Orlando Hernández es ahora uno de los principales elementos de prueba de la fiscalía estadounidense. Absolutamente, todas las flechas apuntan en una sola dirección. Los acusados están en las manos del juez Kevin Castel y las pruebas ya están en la corte del Distrito Sur de Nueva York. La fiscalía posee muchos documentos que pondrán al descubierto totalmente toda la mafia creada por el expresidente Juan Orlando Hernández, que hizo del país una casa para criminales. El juicio del Tigre Bonilla con el juicio de Juan Orlando Hernández se ha unificado. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos presentó los motivos por los cuales el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández debe realizarse junto con el de Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Los documentos presentados indican que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en la misma serie de delitos. Se permite cuando los actos delictivos de dos o más personas están unificados por alguna identidad sustancial, de hechos o participantes o surgen de un plan o esquema común. La Fiscalía señaló que Hernández y Bonilla conspiraron en conjunto para traficar droga hacia Estados Unidos. Hernández y Bonilla son acusados en la misma conspiración y con los mismos delitos. Ellos conspiraron entre sí en un común conspiradores para asegurar el éxito de un plan de tráfico de drogas, dice el escrito. El expresidente hondureño es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. En caso de ser declarado culpable, el expresidente hondureño de 54 años de edad podría enfrentarse a una cadena perpetua en Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.